¡Vímelo! Son 500 años de historia que cumple la ciudad capital, nuestra gente está de sienta, San Juan está de carnaval, pa' que lo bailen mi gente, lo canten en celebración, San Juan cumple 500 de historia y de tradición. Es motivo de fiesta, motivo de celebración, San Juan cumple 500 años de historia y de tradición. En la calle toca los espera, lo nuestro, la bomba y la buena, en San Juan suenan las maratas, Juan barriles y banderetas, las talleres y se presenten, gallitas, changas y caimitos, yo champanabilla, palomera, esto sí se pongo jodido. Es motivo de fiesta.